Hola y siéntanos, bienvenidos a este nuevo video en el canal, el día de hoy estamos en el... Bueno, lo habíamos dejado anteriormente, anteriormente pues nos quedamos allá, atascados, entonces tuve que reiniciar el punto de control Y nos devolvió hasta acá, entonces no voy a avanzar hasta decirles que muchas gracias por apoyarme La verdad es que ha sido muy bonito por parte de ustedes, estoy investigando y creo que estoy ya en la parte final de The Last of Us Entonces pues vamos a mirar que tan cierto es eso, pero antes de seguir avanzando con Adeli, la muchacha bonita esta Pues tengo que decirles que Plantanito Pelado, el chido XD, me dijo que si podía hacer algo, y era si, me muero Mejor dicho, hago el video y donde me muera termino el video, entonces por lo tanto voy a hacerlo No sé que tanto peligro haya en este capítulo, pero para ponerle un poquito más de emoción No me voy a curar la vida si me hago daño, entonces vamos a ver hasta donde podemos llegar, vale Y bueno, hola Eli, vamos a ver, esta vez si salto, ah, cinemática, cinemática Sí, 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 yo te atrapo, listo, vale up Sí Sí No precisaste mi ayuda Salgamos de una vez de esta cosa Eh, entonces pues nada, pues vamos a, por lo cierto no me dejo correr Ok Pues entonces pues nada, vamos a seguir el juego, no sé qué es lo que va a seguir, no sé qué es lo que va a pasar Pero, pues vamos a ver qué, qué sucede No me jodan Cuidadito, cuidadito, cuidadito Corra, 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 yo, yo, corre, corre No, no me jodan, no Olo No, no, no Uy, Dios mío, a la corte ya Ok, pues, bueno Ok Ok, vamos, vamos Este creo que si va para el centro, entonces vamos a ir A la cabina del conductor Cachinamar, a la cachinamar No, no, no me jodan Olo La presión del agua va a ser fea Ok, ahorita, entonces cómo vamos a salir Ok ¿Alguien me puede decir qué vamos a hacer? Ok Eli arriesgándose, sabiendo que ya no puede nadar Ok Dale Ay, por Dios, esto está más fuerte que quien saque Ulo Ok, ok, vamos, vamos, vamos No, Eli, Eli, Eli Eli, no sabe nada Me voy a cagar en todo Eli, por Dios Quítate de ahí Ok Dejémonos llevar por la corriente Eli, ¿dónde está Eli? Eli, Eli, Eli Eli No, 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 Eli Eli, Eli, Eli Me cachinamar No Ok Ok Ok, ok, ok No quiero morir Oh, menos mal Ok, pues Espero que Nobuce hubiese muerto Eli Bueno Morir, morir Sabiendo que The Last of Us 2 trata de ella Pues es como algo irracional, ¿no? Ahora que me pongo a pensar Ok Ahora mira, hasta donde llegamos Eli, despierta por Dios Uno Dos Tres Vamos Vamos No me vengan a joder No está respirando Las manos arriba, maldición Vamos, Eli ¿Qué está, Eli? Jodido Bueno, pues hasta aquí acabó el video Muchas gracias Que Dios los bendiga No he muerto, no he muerto Ok ¿Dónde estamos? Marlene Bienvenido a las luciérnagas Después de todo este tiempo y a esta hora Perdón por él Me huella No sabían quién eras ¿Y Eli? Ella está bien Ok Está bien, está bien Vale, vale Ok Llegaste hasta aquí ¿Cómo lo hiciste? Pues con las patas Porque aquí, ¿qué? Fue ella Luchó mucho para llegar aquí Quizá tenía que ser así De pronto Perdí a la mayoría de mi gente cruzando el país Perdí prácticamente todo Y luego apareces y de alguna manera te encontramos a tiempo para salvarla ¿Qué tratas de decir? Quizá tenía que ser así Esto me huele a chamusquina Llévame con ella No tienes que preocuparte más por ella Nos encargaremos Me preocupo Déjame verla, por favor No puedes ¿Por qué no? La están preparando para cirugía Ya van a experimentar ¿A qué te refieres con cirugía? Los doctores dicen que el Cordyceps dentro de ella ha mutado Por eso es inmune Ok Una vez que lo saquen podrán crear una vacuna mediante ingeniería inversa Una vacuna Pero crece por todo el cerebro No mames que la van a matar Así es La van a matar, güey ¿Van a matar a Eli por una pinche vacuna? Busca a alguien más No hay nadie más Mira, vas a mostrarme dónde ¡Ay, no me jodas! Detente Le voy a reventar a todos la cabeza Entiendo Uf, uf Pero por lo que sea que pienses que estás pasando ahora No es nada comparado por lo que pasé yo La conocí desde que nació ¿Y a mí qué me importa? Le prometí a su madre que cuidaría de ella Entonces, ¿por qué dejas que esto pase? Porque no se trata de mí O incluso ella No hay otra opción aquí Pues... No sé yo La verdad Yo propongo irme Con Eli ¿Y ustedes no van a hacerla? Sí, sígueme convenciendo de esta basura Ok Escóltalo Si intenta algo Dispárale No desperdicies este don Uf Yo le voy a meter un puño Pero bien dado Se cree mucho porque está ahí Pero... La cojo Mejor dicho Arriba Sola y le reviendo Le quiere Ok Y tú también pedazos de gilipollas Ok, perfecto Pues... No sé qué vaya a pasar ahora Por lo tanto Voy a mirar a ver si no muero Y si muero, pues... Se acaba, se acaba el video Así, pip Muévete Y ya Ok Ya comenzó La cancioncita Ahí Tiki, tiki, tiki Dame una excusa Eh... ¿Hacia dónde? Ok Hacia allá Vale Perfectamente Nos vamos a ir lentamente Suavemente A ver, hijo mío Que te voy a contar una cosa ¿Vale? ¿Qué mierda haces? ¡Camina! ¡Dije que camine! ¿Dónde está la sala de operación? Reviéndelo No tengo tiempo para esto ¿Dónde? ¡Uf! ¡Uf! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la sala de operación? ¿De arriba? ¿En el extremo? ¿En el extremo? Vale Pues... Esto es muy gráfico No lo vean, muchachos Perfecto Pues ahora sí comenzó la acción Por lo tanto Comienza el juego Desde aquí ¿Listo? Vamos a... Contrabanduista Su madre, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pasar por aquí Vamos a ir a toda leche Vamos a poner un poquito de emoción A este baño Aquí en el baño no hay nada ¿Lo lavan? Bien, por lo menos A ver, vamos a mirar Allá hay un... Un par Un par de ellos Sería bueno Ok Ven, pedazos de gilipollas Ven Ya comenzó con... Con mis... Jilipollas Mis... Jilipollas Ok Vamos a toda... Qué maldad Ok, chicos Pues esto sí Se puso bueno Se puso agradable La vaina esta Por lo tanto Vamos a ir a toda leche Me importa ya un... Un huevillo Un huevo y medio Vamos a ver Vamos con esto Porque la verdad es que me interesa más Reventarles la cara Que ir a hacerles visit No, ya no Ok Aquí hay... Por la parte de acá Hay uno Por lo tanto Ok Vamos por aquí Vamos a ver Perfecto Vamos al rescate por Ellie Damas y caballeros Por lo tanto No me comiencen a tocar los huevillos Porque de verdad No estoy pa' esas Ok, chicos Vamos a ir a tope La escopeta primero Vamos a recargarla Y vamos a recoger esto ¡Hola! ¡Oh! No, 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 no Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, amigo Espérate Que me... No me jodas Que me dieron... ¿Qué? ¡Oh! ¡No! Esto va a estar muy emocionante En serio ¿Dónde están? ¡Oh! ¡No me vengas a joder! ¡No me jodas! Voy a cambiar De... No, no, no De esto no Pero... Esto La voy a cambiar Por la escopeta Y voy a ir echando leches De aquí No me va a curar la vida Habíamos quedado En esas No me jodas No me jodas No me jodas Ok, 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 ok Ok Vamos... Es que más Más balas Es que esto Se puso bueno Se puso bueno Damas y caballeros Se puso bueno Y sin saberlo Y sin saberlo Se puso bueno esta vaina No, 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 no Amigo Amigo Que habíamos quedado Que te esperabas ¿Vale? ¿Dónde está? Que yo no lo veo A verlo, verlo A verlo acá Perfecto, chicos Perfecto Vamos a mirar A dónde quedaron los otros Que me revientan Que estoy a una bala Que me revientan la vida Y... Adiós muy buenas Ok, vamos a mirar Están por allá No, 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 no Nada de botiquín Nada de... De esas vainas ¿Vale? Vamos a ver Amigo Otro, otro con esas... No, 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 no Ok Aquí hay uno Aquí hay uno Espere No, tengo solamente siete balas Ok Uno Dos Tres Mierda Tres Chicos